Nurikabe sería una legendaria criatura japonesa con aspecto de muro o barrera gigante que bloquea el paso a los viajeros. Su nombre significa literalmente muro de yeso. Según la leyenda, Nurikabe aparece en carreteras oscuras y solitarias por la noche y bloquea el camino, impidiendo o desorientando a los viajeros. La criatura sería tan grande que no podría ser adelantada ni escalada, negándose a apartarse del camino. Algunos relatos la describen con rostro humano, mientras que otros dicen que no tiene cara ni siquiera rasgos. Existen diferentes versiones de la leyenda, pero muchas de ellas sugieren que la criatura no es malvada, solo traviesa o incluso servicial en algunos casos. Si los viajeros eran educados y respetuosos con Nurikabe, este se apartaba del camino y permitía el paso. Sin embargo, si eran groseros o irrespetuosos, la criatura podía enfadarse y atacar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.